Bienvenidos a Reciclarte El proyecto de hoy, miren como está de hermoso, esto es lo que vamos a hacer Estos son los materiales muy sencillos y lo primero que vamos a hacer es cortar la botella con un bisturí, solo las punticas y luego con la tijera terminamos de cortar el cuerpo Refilamos un poco acá los orillos que hayan quedado y la botella tiene dos líneas Estas son las que vamos a utilizar para hacerle la forma del corazón Presionamos aquí fuerte para que se quiebre y luego en la otra línea tratamos de hacerle la forma de un corazón Es un poco complicadito pero mis manos como son pequeñas, listo, ya aquí está, este es el corazón Luego con un cartón que sea grueso vamos a marcar la forma del corazón para que quede la tapa y la base Como estos vamos a hacer dos, uno para la tapa y uno para la base Yo corté una línea de un centímetro y medio para colocarle en esta parte para que quede la tapa O sea, para que cubra la parte de arriba Lo pegué con silicona caliente porque es más fuerte y así todo alrededor teniendo cuidado que no se salga y que quede bien Y así lo rematamos, así queda la tapita, listo, ahora en la decoración con el hilo amarillo que yo tengo Con silicona caliente lo vamos a pegar así hasta el final y como esto lo vamos a hacer todo Yo ya lo hice, me quedó aquí una partecita que luego la vamos a decorar Ahora que lo tenemos así vamos a marcar con un marcador negrito Por donde vamos a empezar a colocar la lana amarilla en la parte de abajo Para que no coloquemos desde arriba porque si no entonces la tapa no nos cierra Empezamos a pegar, yo lo hice con esta silicona caliente También he visto que lo hacen con silicona fría pero yo en el momento no tengo Entonces me parece que la silicona caliente hace un buen trabajo Yo por aquí, bueno acá queda un espaciecito pero yo lo cubrí Y así ya adelanté bastante, miren como es, les va a tomar un poquito de tiempo Pero este es el resultado, en la parte de abajo no lo coloqué nada Esta es la tapa, miren que lindo Y luego decoré la tapa con unas pepitas Bueno acá voy a cortar un poquito más porque resulta que se ve una lucecita ahí Y no se ve bien en la presentación Ahora le voy a colocar la tapa y miramos que ya queda mucho mejor Le coloqué estas pepitas a la tapa, unas que me encontré Y le hice en una basecita con el mismo hilo, una tortita de hilo Y se la coloqué, hice un estilo de flor y miren como queda de linda Este es un resultado espectacular que podemos hacer con una botella plástica Así le queda la tapa y a mí me encantó y queda duro, queda consistente Recuerden que estamos cuidando el planeta, transformando todos estos artículos Y miren que de esto a esto es una gran diferencia Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta a este video Y compartirlo que me ayudan muchísimo Les amo, bendiciones Gracias por ver el video